La policía permanece en máxima alerta ante la posibilidad de clonación de tarjetas crédito y débito en la ciudad. Preventivamente, en un trabajo de revisión de unos cajeros aquí en la plaza de Nariño, donde hay cuatro cajeros automáticos de una entidad bancaria, se logró establecer que ya habían colocado unos dispositivos electrónicos para poder identificar el número de la clave y las tarjetas que quedaban. Afortunadamente, la información de una ciudadana se pudo determinar y en este momento ya empezamos la investigación judicial para determinar quiénes son los que colocaron estos dispositivos. En un operativo realizado en varios cajeros del centro de Pasto, la policía encontró irregularidades en por lo menos cuatro. Dispositivos electrónicos dispuestos para cometer actos ilícitos fueron hallados. Ellos en horas de la noche, cuando los cajeros están cerrados, pues alguien les permite el ingreso de eso en materia de investigación, perforan el cajero donde van las tarjetas, la ranura, y ponen una cámara miniatura con el dispositivo para grabar la banda de la tarjeta del banco. Y posteriormente, en la parte de arriba, el mismo cajero hace otra perforación con un taladro y colocan otra cámara miniatura y determinan en esa posición cómo es la clave, los números que marca la persona. Por eso es importante tapar el teclado cuando uno marca. Y con esa información, pues posteriormente la reducen a través de un software y van a otros cajeros y sacan la plata de esa entidad. Las autoridades investigan si dentro de esta modalidad, que se dispara para esta época del año, habría complicidad de funcionarios de las corporaciones bancarias.